Si tú empiezas a ver que se te está cayendo el pelo, ya sea con la dieta keto, con el ayuno intermitente, tienes que ver qué estás haciendo la semana anterior a que te venga tu periodo cuando tu cuerpo está produciendo progesterona. Si tú trabajas con tu ciclo menstrual, tu ciclo hormonal, te vas a sentir de maravilla, vas a ver unos resultados maravillosos y no te va a costar para nada llevar el ayuno intermitente que cada vez más y más personas se unen a él porque van saliendo estudios y estudios que demuestran que es tan beneficial para tantísimas cosas, ¿verdad? La pérdida de peso es como una cerecita encima del helado, pero verdaderamente con el ayuno intermitente vas a lograr sentirte como nunca, tener muchísima energía, frenar el envejecimiento celular, desintoxicar tu cuerpo. Si no me sigues en las redes sociales, te invito a que lo hagas ya que en cada plataforma comparto diferentes cosas. En Instagram y en Facebook, en las historias, yo te enseño cómo llevo mi vida yo para no recuperar la pérdida de peso que logré de más de 100 libras y mi vida en general para tener una buena calidad de vida. En TikTok están los videos respondiendo a preguntas y aquí en YouTube estamos con videos semanales. Así que suscríbete y deja la manita para arriba, deja comentarios. Eso es el pago más grande que yo puedo recibir. Como siempre les digo, si tú padeces de una enfermedad preexistente, si tomas medicamentos, tú siempre debes de consultar con tu médico antes de hacer un cambio a tu dieta, a tu estilo de vida, a tus ejercicios, porque tu médico es el que te va a guiar de mejor manera. Aquí estamos para contarte lo que nos ha funcionado a mí y a las personas que han hecho mis retos, pero tú consulta con tu médico y eso siempre se los voy a decir porque ese es el paso número uno para practicar el ayuno intermitente de manera responsable. Todas las mujeres tenemos este ciclo que ocurre durante el mes. El día uno de tu ciclo menstrual es el primer día que tú ves menstruación. Este es el día uno y ahí empieza tu ciclo menstrual. Aquí en la imagen lo pueden ver en la semana uno. El día uno es el día que empiezas a menstruar. Y ahí empiezas a contar los días hasta el día que te vuelve a venir tu menstruación, que vuelve a ser el día uno, ¿verdad? Todos tenemos que 30, que 28 días. Entonces, si tú trabajas con este ciclo menstrual y ves los picos hormonales que hay y lo acomodas a las horas de ayuno que yo te voy a explicar, tú te vas a sentir de maravilla. Esto es importantísimo que tú lo sepas si tú quieres llevar este estilo de vida a largo plazo. Entonces, del día uno al día diez, ves cómo las hormonas están poquitas, ¿verdad? Ahí no estás produciendo gran cantidad de hormonas. Entonces, del día uno al día diez es recomendable que tú hagas con libremente las horas de ayuno que tú quieras hacer de acuerdo a lo que tú quieres conseguir. Tú puedes decidir, haz tus propias investigaciones, pero aquí del día uno al diez es para que tú estés bien fuerte con el ayuno, que hagas, que practiques, que veas qué es lo que más te gusta. No vas a interferir con las hormonas porque casi no hay producción de hormonas. Y este es un buen momento. Por ejemplo, si tú quieres lograr un poco de autofagia, que es la regeneración celular, por ahí curar algunas enfermedades, desinflamarte, aquí sería un buen momento que lo hagas. Recuerda lo que siempre te he dicho, que el ayuno intermitente es cuestión de práctica. Entonces, primero vas a practicar haciendo doce horas, pero cuando ya eres como veterana en esto del ayuno, como yo, que llevo quince años haciéndolo, entonces aquí es donde yo me animo a llegar a horitas de autofagia que ayuda tanto a la regeneración celular. Papel y lápiz, chicas, porque esta información que yo les estoy dando es tan valiosa que yo quiero que ustedes la apunten, la utilicen y tengan todo el éxito que yo he tenido con el ayuno. Escúchame muy bien, del día once al quince de tu periodo menstrual no vas a hacer más de quince horas de ayuno. ¿Y por qué quince horas de ayuno, Maris? Porque ves cómo tu cuerpo está comenzando a producir esas hormonas. Entonces, cuando tú te acercas mucho a la hora diecisiete de ayuno, arrancas el mecanismo que se llama autofagia. Cuando tus células empiezan a hacer esa limpieza por dentro de ti y lo que sucede es que comienzan a sacar toxinas, empiezan a desintoxicar tu cuerpo, empiezas a sacar metales, elementos tóxicos, plásticos que hay dentro de nosotros. Ellas se están limpiando cuando tú estás en autofagia y todo eso empieza a salir de las células al torrente sanguíneo. Entonces, tú puede que tengas como que te sientas que te estás desintoxicando y estás teniendo esos. Tú sabes cuando una persona se está desintoxicando, que suda, que se siente débil. Entonces, la otra manera de desintoxicar tus células también es cuando tu cuerpo está produciendo muchas hormonas. Entonces, no quieres que tu cuerpo se esté desintoxicando porque estás en producción de hormonas y tú ponerle también autofagia porque es demasiada desintoxicación y tú no te vas a sentir bien. Vas a, te va a doler mucho la cabeza. Es como una persona full desintoxicación, pero doblemente. Entonces, por eso es recomendable que del día 11 al 15 no pases de 15 horas de ayuno para que no hagas que tu cuerpo entre en autofagia. Entonces, espero que me entiendan esto que les digo porque yo no quiero que ustedes tengan muchos síntomas de desintoxicación por estar doblemente activando este mecanismo que tiene tu cuerpo de limpiarse a nivel celular. Entonces, después tú puedes ver cómo el día 15 es cuando está el pico más alto hormonal. Entonces, ahí empieza a bajar y a bajar y a bajar. Es del día 15 al 19. Puedes ver en la imagen cómo la producción hormonal está baja como al principio y entonces del día 15 al 19 puedes volver a jugar con las horas de ayuno y ya no me importa si haces 16 horas, si haces 17, te vas a sentir bien porque tu cuerpo no está produciendo hormonas. Entonces, este es un buen chance otra vez para que tú, dependiendo cómo tú te sientas y cómo tú lleves esta vida del ayuno, puedes jugar con un poquito más de horas de ayuno. Luego, esto es lo más importante que yo quiero que tú saques de esta clase. La semana anterior a que a ti te venga tu periodo, estamos produciendo progesterona. Ven en la imagen cómo la línea anaranjada de la progesterona se va hasta arriba. Tú no quieres ayunar cuando tu cuerpo está produciendo progesterona. ¿Por qué? Porque tú no quieres que haya demasiado cortisol en tu cuerpo cuando tu cuerpo está tratando de producir progesterona. El cortisol es la hormona asociada con el estrés. Tú produces cortisol haciendo mucho ejercicio, no durmiendo bien. El ayuno intermitente también es un poco estresante para el cuerpo. Entonces, produces cortisol cuando estás haciendo muchas horas de ayuno. Entonces, es bien importante que cuando tu cuerpo esté produciendo, tratando de producir progesterona, que no le aumentes el estrés. Por eso, yo te recomiendo que la semana anterior a que te venga tu periodo del día 20 en adelante, no hagas ayuno. Puedes hacer 12 horas, que eso no es ayuno intermitente, sino que es más bien comer con el ciclo circadiano, pero que no interfieras con la producción de progesterona para que tus hormonas estén funcionando bien. Si tú ya eres súper experta en el ayuno y tú eres bien metabólicamente flexible, puede que puedas hacer 14 horas, 16 horas, pero debes de ver las señales que tu cuerpo te da, que sí es mucho para él la semana anterior del periodo. Una de las principales señas que tu cuerpo te va a dar, la pérdida de cabello. Si tú empiezas a ver que se te está cayendo el pelo, ya sea con la dieta keto, con el ayuno intermitente, tienes que ver qué estás haciendo la semana anterior a que te venga tu periodo, cuando tu cuerpo está produciendo progesterona. Es importante que nosotras como mujeres respetemos lo que nuestro cuerpo está diseñado a hacer, verdad, que nuestro cuerpo cada mes se prepara para el embarazo, verdad, entonces debemos de jugar con las hormonas, no interferir con ellas para que nosotros tengamos éxito. No se trata solo de perder peso. Yo quiero que te saques eso de la mente. No es solo perder peso, es sentirnos y estar bien saludables por dentro, trabajar mano a mano con nuestro cuerpo para que él pueda funcionar como Dios. Era el plan de que tú funciones cuando naciste, serás una hoja en blanco y tenemos que dejar que nuestro cuerpo, que es tan maravilloso, tan inteligente, tan sabio, pueda funcionar como debe. Te agradezco que compartas este video, por favor, porque esta información le puede ayudar muchísimo a personas que se van a unir al ayuno para que desde un principio lo hagan de la manera correcta. El ayuno intermitente es tan reciente que cada vez están saliendo nuevos estudios. Yo estoy tratando de informarme al día de lo que va saliendo. Entonces, todo lo que yo voy aprendiendo te lo voy a pasar a ti para que tú puedas tomar tus decisiones informadas con respaldo científico, ¿verdad? Y que tú decidas qué es lo mejor para ti. Si tú piensas que hay Maris, pero es que yo necesito más información. Yo no entiendo mucho, no tengo tiempo de ver todos tus videos. Quiero contarte que estoy súper feliz que se acaban de abrir las inscripciones para el reto Transformate con Maris. Este es un reto que yo hago tres o cuatro veces al año y es prácticamente la única oportunidad que tú tienes para que yo te apoye durante todo el mes que comienza el 25 de abril y termina el 23 de mayo. Regalémonos eso del Día de la Madre. Es un reto más que un reto. Vas a aprender muchísimo cómo poder finalmente perder peso fácilmente y mantenerte y ya dejar de estar haciendo dietas y comprando productos y confundida y no lograr tus resultados. Entonces, este reto, el enlace está aquí abajo. Es un grupo pequeño de personas. Cuando se llena, se cierran las inscripciones. Así que si tú deseas pertenecer a estos retos que yo hago, que han dado unos resultados tan maravillosos en mi Instagram, hay una pestañita en las historias destacadas que dice testimonios. Puedes ir a ver ahí esos testimonios que hemos cambiado vidas. Incluye un grupo en Facebook donde yo voy a estar tres veces a la semana dándote motivación, resolviéndote tus dudas, incluye recetario de recetas. Vas a aprender a comer, incluye clases pregrabadas. Vas a aprender cómo se hace un intermitente para principiantes. Vas a recibir esta clase que es un curso de cómo leer etiquetas en el supermercado para que tú puedas finalmente entender. Y ya que no te engañen los productos, vamos a aprender a leer etiquetas. Vamos a hacer ejercicio juntas. Toda la información está en el enlace que está aquí abajo de este video. O ve a marisrodriguez.com barra transfórmate. No te quedes afuera. Está casi el 75 por ciento vendido. Las que se graduaron en febrero, casi todas se volvieron a apuntar. Si tú hiciste el de enero, febrero, no es lo mismo. Entonces puedes apuntarte sin problema porque es toda la información nueva y vas colectando tus recetas y haciendo tu recetario para que logres tener variedad y opciones para lograr tus metas. Entonces ya quedamos. Te espero aquí el próximo miércoles a la una de la tarde en vivo en YouTube y si Dios me lo permite en TikTok también. Muchísimas gracias por suscribirse. Que Diosito me las bendiga y recuerden que nosotros somos los únicos que nos podemos salvar y ayudar y empujar. Nadie más va a venir a obligarte a tomar buenas decisiones y a crear nuevos hábitos saludables que te van a ayudar a diseñar una vida que ames. Esa es mi nueva mantra. Vamos a diseñar una vida que nos emocione vivir, que nos haga sentir felices y bien y jóvenes y con mucha energía. Eso es mi deseo para mí y para todos ustedes. Así que aquí los espero la próxima semana. Bye.